Y desde Curacautín con cariño, se cantan los peregrinos del amor Te necesito tanto amor, te necesito, como las flores necesitan agua y luz Como el cielo necesita las estrellas, como la barca que no vive sin su mar Te necesito por lo mucho que te quiero, porque mi vida necesita de tu amor Para que lleve mi silencio tus palabras, para que el mundo solo sea de los dos Te brindaré por siempre, la mitad de mis sueños, sintiendo que tú eres la razón de mi vida Te necesito, por siempre te lo grito, que este mundo es pequeñito para este amor Te necesito tanto amor, te necesito, como las flores necesitan agua y luz Como el cielo necesita las estrellas, como la barca que no vive sin su mar Te necesito por lo mucho que te quiero, porque mi vida necesita de tu amor Para que lleve mi silencio tus palabras, para que el mundo solo sea de los dos Te brindaré por siempre, la mitad de mis sueños, sintiendo que tú eres la razón de mi vida Te necesito, por siempre te lo grito, que este mundo es pequeñito para este amor Música Música Te brindaré por siempre la mitad de mis sueños Sintiendo que tú eres la razón de mi vida Te necesito y por siempre te lo grito Que este mundo es pequeñito para este amor Nos vamos con todo el sabor de la cumbia Nos vamos con todo el sabor de la cumbia Gracias por ver el video